Tú eres de llevarte todo lo que es gratis el hotel Yo soy de vestirme tarde y de reírme hasta doler Tú eres de tener la cama hecha antes de las diez Yo si puedo me levanto y voy directo a comer Tú eres de hacer en el acto lo que haya por hacer Yo soy un maestro en el noquearte de posponer Tú eres de tener en orden hasta juego que nos regalo tu madre del café Y yo, yo sé dónde tengo todo aunque te cueste de creer Tú y yo, yo y tú, yo y tú, tú y yo Relámpago ayer, tormenta hoy Tú eres de empalmar dietas y creerlas fracasar Y yo francamente llevo años viéndote igual Tú te encanas si en un día no haces nada por cambiar Y yo me siento y estoy feliz viéndote a ti divagar Tú eres bien de lamentarte si las cosas se dan mal Yo soy más de relajarme y aceptar que quizás Si la vida aún no me ha puesto donde yo querría estar Solo yo soy el culpable, solo yo nadie más Tú y yo, yo y tú, yo y tú, tú y yo Relámpago ayer, tormenta hoy Tú eres de pensar que entiendo el porqué de tu malestar Y yo daría lo que fuera por llevarte a analizar Tú eres de dejar pasar el tiempo por si quizás Al final sale de mí pero me temo no lo hará Y sé que piensas que soy raro, que voy loco, que estoy mal Que soy torpe, sin remedio y puede ser pero igual Yo ni un millón de años me pasaría la mitad De una tarde decidiendo qué puto vestido llevar Tú y yo, yo y tú, yo y tú, tú y yo Relámpago ayer, tormenta hoy Tú eres de esperar que el tiempo nos conduzca a algún lugar No es de ser felices dentro de una normalidad Y mantienes la esperanza aún de verme cambiar Mientras yo pienso en el modo menos duro de saltar No me mires y llorando dices no puedo dejar De pensar que eres el hombre con que quiero acabar Yo me muero y no me queda más remedio que hablar No te alejes, vida mía, somos tal para cual Tú y yo, yo y tú, yo y tú, tú y yo Relámpago ayer, ceniza hoy Ven, ceniza hoy ¡Gracias!